Vamos a ver También las mujeres podemos cantar Tendrán problemas A través del vaso Dios mío Tocará Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Y me van a ver La que es la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo que yo me hiciste Y me cantineo Una vez de pena A los cuantos tragos Me olvidaré Este me cambió Por una cualquiera Hoy quiere volver Y el sol me lo guarda Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar tus besos Solo me lastima A través del vaso Yo lo sigo viendo Porque es como loca Lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Me cantor Lo sigo queriendo Gracias Sí, el sol me lo viaja Gracias que se me cambió por una lladera, hoy quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida, recordar un beso, un oro de la cima, y a través del barco, yo los sigo miento, porque como locas, los sigo queriendo, los sigo queriendo. Te estoy queriendo cada día más, cada momento estoy pensando en ti, me siento triste cuando tú no estás, solo en tus brazos puedo ser feliz, te quiero tanto que no importa ya, lo que das en realidad de los dos, lo que nos gusta nunca lograrás, este bus es para tus niños, Te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir, Te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir. Gracias, muchas gracias, un poquito pero yo, pero muchas gracias, gracias por estar aquí. Desde el momento en que te conocí, cambió mi vida y me enamoré, Te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir, Te quiero para mí, tan solo para mí, tan solo para mí, Te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más para vivir. Muchas gracias. Muchas gracias.